Tony, Tony, brrr, el dueño de la letra baby, yeah, tú eres para ti, para que sepas que hoy te cumplí y esto es para ti, la que me hace suspirar, la que me hace volar, esa eres tú, la que me hace suspirar, la que me hace volar, esa eres tú en cada suspiro, mi mente yo giro, pensando en ese día donde el agua está nacido, tú y yo solitos en el apartamento me salí cinco minutos, me llamaste pa' adentro, vamos a hacerlo, como olvidar esa palabra, que me dijiste que me las clavara ahora a ti te canto esta canción, que me salió del corazón, porque yo te quiero y te deseo y te amo cada vez que te veo, veo, te veo, veo, tú, la que me hace suspirar, la que me hace volar, esa eres tú la que me hace suspirar, la que me hace volar, esa eres tú tú, tú, la que me hace suspirar, la que me hace volar, esa eres tú tú, tú, la que me hace suspirar, la que me hace volar, esa eres tú tú, tú, Tony, el dueño de la letra, G, ya tú sabes, otras más, para ti, bebé, G, Tony, Tony, el dueño de la letra, G G, Tony, el dueño de la letra, 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 G, Tony, el